Amor el traje este peluche y esta blusa para amanecer contigo hoy, ya tu sabes está bien, está bien, pasa, pasa, vamos allá te la voy a cobrar esa coño Amor mira hoy me voy a bañar me voy a bañar contigo aquí hoy mira, como no me gusta usar tu toalla, ya tu sabes, traje mi shampoo, mi jabón, mi baño para que tu no creas que yo estoy, me voy a bañar y me voy a sacar con mi toalla ya tu sabes Amor mira, aquí está mi almohada nos arropemos, mira, ay, yo sé que, no quiero que te sientas mal, yo no quiero que te sientas mal porque yo sé que tu tienes almohada, pero es que me siento incómoda, traje mi almohada de mi casa me la compro mi mami y esta sábana, ya tu sabes vamos a dormir que estoy todavía abrazadito bye Dios mío que será lo que ya está tramando wow pero hoy ya tu sabes es una semana que no la veo y cuando ella venga, le voy a hacer así de en la boca la boca de barra la boca de barra ay ay amor, perdóname que llegue así y que fue? lo que pasa fue, que mi mamá me dijo que no me quiera en la casa y el único que yo tengo es así solamente yo y no hay otra gente por ahí ayúdame por favor y no me cuento con tu ropa ay mi madre ayúdame por favor está bien pasa espero que no me pregunten como me casé la envidia te está matando la envidia te está matando la envidia te está matando y para que te mueras voy a seguir coronando se que se puede andar a pie de los días sin comer de los fines de semana luce el mismo poloche voy en busca de los míos dime y es que tú no ves yo no envidio lo de nadie y por eso coroné esto es para los caretuces los que contrapiran los que por los tuyos te quieren quitar la vida ya